hola binario hoy te voy a enseñar cómo hacer esto este short lo subí hace algunos días entonces voy a enseñarte en este vídeo cómo se habilita esa opción ya que si no tienes el escáner no te preocupes vamos a hacerlo con la lista de tus items porque porque te digo esto porque me decido a lanzar este vídeo porque cuando generamos una aplicación necesita ser lo más fácil para el usuario final entonces vamos a evitar el agregar manualmente un artículo o un item cuando tú levantas un pedido cuando haces inventario cuando haces entregas entonces con esta opción que te voy a enseñar en este vídeo pues simplemente te va a aparecer la lista de tus productos o activado el escáner dependiendo cuál sea el caso y nada más seleccionas cuántos productos o en este caso cuánto de stock tienes le das guardar y en automático se va a abrir para un nuevo input esto seguramente te está interesando entonces quédate a ver este vídeo pero antes no se te olvide suscribirte regalarme un like y me hace muy feliz cuando tú comentas porque me motiva a seguir generando contenido para esta comunidad y pues nada vámonos a nuestro app sheet y también dime desde los comentarios de dónde me ves si te gusta o qué te gustaría aprender vale bien binarios ahora vamos a trabajar con esta parte de pedidos y antes de empezar a accionar quiero mostrarles cómo está ahorita trabajando bueno esta parte no nos interesa la que nos interesa es cuando agregamos un producto cuando agregamos un producto a la venta le damos a agregar aparece ya ya sea que lo escaneemos o dándole clic aquí aparece el listado de todos mis productos voy a elegir el primer producto y voy a decirle ok son tres artículos de chile historias jalapeños le doy guardar y en automático en mi pedido se va agregando en esta vista puestos mis artículos verdad y debo darle manualmente a quien agregar para ir agregando uno por uno esto cuando estamos en productivo ya la aplicación está una operación esto se traduce en tiempo entonces qué queremos hacer bueno que se agregue o abre en automático pues esa ventanita para que pida los productos en automático vamos a hacer primero como aquí les voy a mostrar en data fíjense que en order header en view columns tenemos aquí todo el encabezado de mi pedido para eso voy a abrir google sheet aquí debería tenerla y ahí únicamente por si tú eres nuevo pues bueno ve a buscar aquí ahí te estoy dejando el enlace donde la creamos desde cero verdad y bueno aquí en google sheet para los que ya vienen siguiendo con mundo binario por lo cual estoy muy muy agradecido es order header cuál es es todo el encabezado de mi pedido y el order details es todo el detalle de mi pedido es la manera relacional que mejor podrían hacer sus tablas bueno esta es una de las tantas opciones la cual yo considero es la mejor bueno entonces vamos a comenzar con esto order header y order details se relaciona contra order id cuando le doy aquí en referencia dice que hace referencia el order header es decir este campo se relaciona o esa columna se relaciona con este es decir aquí sólo va a existir un registro por pedido y aquí pueden existir 1 o n es decir varios artículos si tomamos como referencia uno de los últimos pedidos vamos a ver y me gusta explicarlo bien porque hay veces que no entendemos muy bien esto de las relaciones vale por ejemplo este este pedido tiene dos artículos porque porque yo puedo ver que el order id es el mismo pero diferente producto voy a ir a verificar la terminación 036 mi pedido terminación 036 y este es mi pedido es por 180 pesos y aquí si yo hago esta suma en automático son 180 lo mismo que tengo vale bueno ya que entendemos esto de las relaciones es decir esto pertenece a esto bueno es por eso que estoy haciendo aquí la referencia y esto me lo va a hacer en automático yo no tuve que hacer nada cuando le doy clic en agregar yo no configure nada de esto pero para que hagamos esto que vieron en el short tenemos que ir a x y agregar la vista en agregar la vista vamos a seleccionar en for this data vamos a seleccionar order details donde está order details aquí y le voy a dejar la vista igual voy a dejarle order details para que no me confunda order details muy bien y aquí está la clave fíjense le voy a dar cancelar y si yo le doy aquí en menú va a aparecer en esta opción en el menú en order details pero yo no lo quiero ni en el menú ni en esta sección por eso le voy a dejar como tipo ref vale y lo podríamos dejar como tipo tabla pero la clave está aquí dejarlo como tipo form ok que lo abre en automático como tipo form y que más podemos configurar aquí podemos configurar el orden de las columnas bueno quiero que aparezca primero el producto luego que aparezca la cantidad el precio y el amount con eso es suficiente que más cuantos registros máximos por pedido 56 aquí pueden ustedes configurarlo vale y aquí vamos a activar esta opción que dice auto reopen es decir cuando yo termine de guardarlo vas a volver a abrirlo ok y cuando finalice voy a bueno creo que con eso es suficiente voy a darle 6 vamos a darle guardar y ahora vamos a ver cómo es que va evolucionando esto bueno y dice que se agregó en automático no pasa nada es cuestión de una advertencia vamos a darle clic aquí en pedidos vamos a darle en menú vamos a elegir un cliente un cliente de prueba y vamos a darle el tipo de pago y vamos a darle aquí prueba binaria vale prueba binaria y aquí en la parte que nos interesa en agregar artículos vamos a agregar este producto y le decimos 2 le vamos a dar guardar cuando le damos guardar en automático ya nos va a pedir el otro producto verdad ya no vamos a ver la vista principal y algo bien importante que me a mí me gustó en la particular voy a darle cancelar cancelar y discard para que no se guarde ese pedido vamos a ir a x y en options vamos a ir a activar esta opción en forms y vamos a activar esta ok esto es para que vean la diferencia se va a activar en automático si está activado como cámara escáner pues en automático se va a encender la cámara eso creo que a muchos les va a gustar vamos a darle save y ahorita se los muestro desde el celular porque es muy diferente la experiencia obviamente en el celular verdad vamos a esperar a que se sincronice y ahora levantamos un pedido levantamos bueno creo que esto no nos interesa por ahora probarlo vamos a agregar el producto y fíjense que yo no le di clic en automático voy a hacerlo de nuevo en automático cuando le doy agregar me aparece el listado si yo estuviera en el celular me va a aparecer el escáner ok voy a darle guardar y me aparece en automático el producto a agregar a este pedido vale voy a descartarlo y ahora viene lo interesante para eso voy a escanear productos y voy a irme a mis salsitas y voy a hacerlo desde mi celular voy a escanear este código de barras entonces voy a activarlo ahora desde el celular bien ya estoy aquí en mi celular voy a activar salmex app y por si las dudas voy a darle sincronizar para que se guarden los cambios no es necesario sin embargo ya es una costumbre que yo tengo bueno voy a agregar el pedido y fíjense lo hermoso que se va a ver aquí voy a darle consumo interno voy a darle tipo transferencia y le voy a dar prueba ok y aquí cuando le doy artículos vean cómo se va a activar la cámara en automático yo no tuve que hacer nada voy a escanearlo y simplemente le voy a dar la cantidad de productos a vender le voy a dar guardar y me va a aparecer en automático la cámara para escanear voy a darle otro producto aquí voy a escanear no sé salsa bola salsa tampico perdón y voy a escanear este código de barras lo hace muy muy bien que por cierto ya ya hubo una mejora muy significativa si ya no quiero capturar más le voy a dar cancelar le voy a dar cancelar y en automático me va a ver o bueno se van a ver los dos productos verdad escaneados simplemente le voy a dar guardar y ya tengo se está sincronizando ahí mi aplicación para que me calcule el total me genera el ticket y cosas que más adelante voy a enseñarles en la parte de los tickets o más bien ahí está apareciendo la car ya es algo que ya vimos entonces se están guardando los cambios y esperamos a que sincronice para que veamos si aparece nuestro ticket y si hace el cálculo ok hace el cálculo ahí están mis productos con el orden que yo le di verdad bueno ahí está le voy a dar print ticket voy a darle sincronizar y voy a ver si realmente se están guardando bueno realmente ya se guardaron pero quiero ver que se imprime el ticket que es una parte que me gustó bastante yo espero que también a ustedes les haya gustado y ya lo hayan implementado si es que tienen un punto de venta o algo más sobre sí que vendan artículos y el cliente les esté solicitando un ticket sólo para comprobar pues le voy a dar aquí en la impresora el iconito de impresora se está generando y ahí tengo los dos artículos que escanea con mi total la descripción y demás bien binario espero que te haya gustado muchísimo aquí te estoy recomendando otros vídeos ahí está el del qr y el de código de barras por si no lo viste ahí te dejo el enlace directo y también aquí está el planetita es muy sencillo suscribirte y me va a ser muy feliz cuídate mucho mi binario favorito y y y y y y y y